Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a una sesión más de la AED junto con el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa. ¿Cómo gestionar negocios de restauración ante el reto de la COVID? Yo creo que es uno de los ámbitos de mayor dificultad que nos podemos encontrar, especialmente en Canarias. Y la AED desde este punto de vista hemos pensado que quizá, quizá no, una de las personas que más conoce el negocio y además más conocidas en este ámbito es sin duda Ferran Adria. Para mí presentar a Ferran Adria realmente tiene bastantes dificultades porque es una persona que, como diría aquel, no necesita presentación. Todo el mundo conoce su historia, todo el mundo conoce su éxito. Nosotros en la compañía en la que yo estoy, como director territorial de Cachaban, conocemos su capacidad de innovación, pero además todos conocemos también las ganas que tiene y el interés que tiene en mostrar su conocimiento, sus ideas, sus ideas, sus ideas, algunas de ellas rompedoras y sobre todo su experiencia al frente del Buji, con la creación del Buji Foundation en todo el ámbito de la hostelería y de la gestión empresarial de la hostelería. Fernando, además conoce muy bien Canarias, trabajó varias temporadas en el sur de Tenerife. Lo hemos tenido aquí durante el año pasado, tanto en la provincia de Santa Cruz como en la provincia de Las Palmas, con algunos de ustedes, con muchos de ustedes. Y más allá de decir que, como no explica, porque es un hombre en este sentido humilde y ser profesor de Harvard o haber sido uno de los primeros españoles con una portada en el New York Times y con el foco de la prensa sobre lo que hacía cada uno de los años cuando abría el Buji, yo creo que nos puede dar esa visión más global con los contactos, además, que tiene a nivel de grandes compañías, grandes multinacionales en este ámbito donde él actúa como asesor. Fernando, más allá de decir que nació en Hospitalet, nació el mismo año que yo, nacimos con pocos días de diferencia, los dos somos del mismo signo zodiacal y además tenemos aficiones en común, no el apoyo al equipo de fútbol, él es de otro equipo diferente del mío, pero más allá de eso, lo que yo creo que es importante hoy es escuchar a Ferran Adrià en la gestión de los negocios de restauración ante el COVID-19. Ferran, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos todos en Canarias expectantes y cuando quieras tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes y un saludo a todos los canarios y canarias que, como sabéis, una parte de mi corazón está en esta tierra tan maravillosa, la verdad es que estamos viviendo un momento extraordinario, un momento muy extraño, creo que casi nadie había habido un tema como este, como el tema de la COVID y la verdad es que es un momento de intensidad y de dificultad, hay que ser realistas, porque yo creo que hay que combinar el realismo con la esperanza y el optimismo, pero hay que ser realistas, siempre pongo un ejemplo de, tú puedes ir al médico y pensar que tienes una gripe o pensar que tienes tres neumonías, pero que la realidad será lo que funcionará, entonces creo que es importante que cada uno, a nivel económico, tiene que saber dónde está y no hacer de esto algo como se cae el mundo, ¿no? Es decir, veo a muchas personas que... de mi entorno, ¿no?, que tienen negocios que les dan mucha vergüenza de decir que le va mal el negocio. Y esto no tiene que ser así, es porque está claro que esto no es un fracaso, esto es una tragedia, es decir, que no es una tragedia, esto no es... no estamos en una espiral normal donde hay negocios que se cierran, no hay que olvidar que el 50% de las pymes no duran más de cinco años y el 22% no duran más de dos años, es decir, que más o menos cada año se cierra el 10% de las pymes. Es verdad que se abren un 10% más, cosa que ahora, pues seguramente necesitaremos un tiempo que nos pasará esto, ¿no? Pero ya digo que hay que intentar ser realistas, pero a la vez hay esperanza y un poquito de optimismo. Te explico primero un poquito cuál es, dónde estoy yo ahora. Yo estoy en Caramonjo y en el Buji, en 1846, que es uno de los proyectos del Buji Foundation y que empezamos la actividad el 1 de agosto y poquito a poquito vamos a ir activándolo y esperamos que en 2022 ya esté visitado, visitable y que durante una serie de días al año lo hablamos al público y tal. ¿Qué hacemos aquí en el Buji 1996 que son las misiones de la Fundación? Por un lado, guardar el legado del mundo. Tanto el espacio como todo lo que es la parte del know-how. Es decir, tenemos más de 150.000 elementos físicos y digitalizados y esto es muy importante de cara al futuro porque, claro, las cosas importantes, si no se guardan, no dejan de ser importantes. Entonces, nosotros entendimos esto y por esto esta es una de las misiones que tiene la Fundación. La segunda es crear contenido de calidad para nuestra actividad económica. Nosotros estamos en la restauración gastronómica que estaría en una categoría más grande que en la hostelería, pero donde yo puedo ser un pequeño experto es en la restauración gastronómica. Y esto, como la reacción gastronómica no ha sido universitaria hasta hace poco, no hay una calidad de contenido fantástica. Hay excepciones, por ejemplo, en el vino. Sí que lo hay y tal. Puede haber una excepción, pero no hay porque, como es lógico, los trabajos de investigación, de estudio, se hacen en la universidad. Para esto hemos hecho Bullipedia, hemos creado Bullipedia, que es una enciclopedia de 40 volúmenes, primero un papel, después en digital, y donde aquí intentamos crear este contenido para todo el mundo, desde las escuelas, las universidades gastronómicas, para el que quiera hacer formación continua, y la verdad es que es un proyecto importante. No es fácil encontrar una enciclopedia de 40 volúmenes de una actividad crónica. Casi no hay en el mundo. Esto vamos a tardar bien, bien, acabando el digital igual 20 años. Llevamos 5 años. Pero bueno, es una de las cosas que hay que aprender, que para hacer algo extraordinario hace falta un tiempo extraordinario. Y hay que tener paciencia. Y ahora ya tendremos este año casi 15 libros. 15, sí creo. Y cada año vamos sumando 5 o 6. Y el tercer proyecto, la tercera misión, perdona, la tercera misión, es compartir nuestra experiencia en gestión y en innovación. Aquí sí que, bueno, pues tenemos la experiencia, yo siempre pongo el ejemplo de un leopardo, de un rinoceronte y un elefante. Tengo experiencia con la PyME, yo soy una PyME, somos una PyME pequeñita, y también con grandes corporaciones, grandes empresas, donde yo he sido asesorio, he sido asesor de más de 30 multinacionales, y donde he aprendido mucho, 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 mucho. Entonces, bueno, esto lo intento compartir. La gestión es más para PyMEs. Y sobre todo las PyMEs pequeñas, ¿no? Si las PyMEs quedan muy bien, a esta no le hace falta ninguna ayuda, ya están, pero hay muchas, como hemos dicho antes, que sí que les hace falta una cierta ayuda en la gestión. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no funciona? Esto se ha intentado desde todos los estamentos, inculcaron esta actitud de gestión, de administración de tu pequeña empresa, y no ha habido exilio. Y no solo en España, que yo conozca en ningún lugar del mundo. No se sabe por qué, ¿no? Es decir, la gente monta un negocio, va, voy a poner un plan, y piensa que abrirlo, ya está. Yo que tengo, como he dicho, esta experiencia con diferentes tipos de empresas a nivel de facturación y de empleados y tal, os puedo garantizar que para un hotel de 80 millones, de que facture 80 millones de euros y un bar de 200.000 euros, el tema es el mismo. O haces un control presupuestario, haces un presupuesto, control presupuestario, controlas el balance, haces un plan de negocio hace cinco años, o si no, no funciona. Y es un problema, la diferencia es sobre cero. O sea, el bar, que factura 200, 300, 400.000 euros, pues su porcentaje variará, la cantidad es menos. Pero eso es lo mismo, lo mismo. Y no hemos sido capaces de nadie, nadie de impregnarnos de esta actitud. Con Cashabank, en junio, lanzamos un proyecto que os recomiendo a todos, que lo veáis. Es un campo, es Campos Blas Cashabank, donde hay 12, 13 webinars, intentamos explicar todo esto del balance, del presupuesto anual, del control presupuestario, del plan de negocio, que yo creo que son los tres elementos imprescindibles, imprescindibles para que una empresa funcione. Y si tú cumples esto, al menos sabes dónde estás. Porque hay que saber dónde está uno. Lo que no puedes hacer, bueno, lo que tengo en la caja, lo que tengo en el banco, no, esto no funciona así. No funciona así y hay que hacerlo de una manera mucho más rígida, mucho más, el control es vital. Esto de que me lo lleva el gestor, no puede ser. El gestor te tiene que ayudar. Nosotros tenemos, en el caso de la fundación, personas que nos ayudan, no sea fiscal, cuando vamos en todo el tema, no de financiación, con Cashabank, pues hay asesores que nos ayudan, y después todo el tema de personal, con la gestoría y todo esto. Una cosa es que tenga el experto, pero el líder o los líderes son los que tienen que marcar el camino. El líder es el que tiene que hacer una estrategia. El líder tiene que decidir si es mejor hacer dos días de fiesta o hacer full time, hacer toda la semana y tener más equipo. El líder es el que tiene que decir cómo tiene que tratar al equipo, qué cultura organizacional hace. Y esto pasa en un bar o en un hotel o en un restaurante que pueda facturar esto que se ha dicho. Y aquí estamos, aquí estamos desde la fundación, el Gulli Foundation y con Cashabank, con un proyecto que en verdad, es verdad, que a veces no tenemos paciencia. Y lo que no se ha hecho en 50 años, no se puede hacer en 50 días. Y esto hay que entenderlo. Por muy COVID que exista, por muy apurados que estemos, esto no se hace. Es un tema del sistema que yo digo, el sistema del pájaro carpintero matinero. Hay que levantarse muy pronto y picar cada día, cada día, ser pesado y así habrá un día. Esto es una ocasión histórica, porque nunca un cocinero estrellado, mejor dicho, como yo, en el mundo que yo conozca, se había ocupado de compartir la experiencia en gestión y la administración. Nosotros compartíamos las recetas, compartíamos igual como creábamos y tal, pero no la gestión. Parecía que era de otra película. Entonces, este es un tema importante porque esto lo podíamos liderar desde España y compartir esta filosofía con todo el mundo. Y con esto ya entronco con el próximo tema, que es esta esperanza y este optimismo que os decía. Como todos estáis leyendo y escuchando, van a haber 140.000 millones de euros, parece, para España con todo el tema del Fondo Europeo. y esto va a ir a hacer muchos proyectos. Una parte va a ir a sanidad, otra parte va a ir seguramente al tema de los ERTE, pero va a quedar un dinero para hacer proyectos de futuro. Porque es que, no hay futuro si no hay un plan de futuro. Eso está claro. Y los planes de futuro se hacen con una estrategia. Y esto es lo que hemos hecho con Hostelidad de España, a COC, que es la asociación que es el 20% del PIB español, y FIBE, la Federación de la Industria de Bebidas no de España. Y hemos presentado al gobierno español un plan estratégico, lo hemos hecho con IU, la consultora, el señor John, y con diferentes personas, nosotros los cocineros desde Eurotox. Hemos presentado una serie de proyectos que creemos que pueden ser importantes para conseguir una ventaja competitiva con nuestra competencia. Es decir, todos los países del mundo se han estabilado. Es decir, lo que en el año 2010 era ventaja competitiva, ahora no es. Nosotros creamos los congresos de cocina en España, pero ahora hace todo el mundo. Nosotros hicimos la sistematización de la innovación en cocina. Esto, los mejores cocineros del mundo ya tienen un taller, tienen un lab, tal. Hay muchas cuestiones y cosas que hicimos y que fuimos los primeros, fuimos los innovadores que la han copiado, la han adaptado. Entonces, claro, ya tenemos que crear nuevas cosas. Y estos nuevos proyectos, nuevas cosas, son, uno podría ser perfectamente lo que os digo de que, por ejemplo, en Canarias podríais hacer, esto creo que lo dije la última vez que estuve en Lanzarote, una pequeña escuela de negocios para pymes de la hostelería. Seguramente en Canarias la hostelería es un versus turismo, es una parte muy importante del PIB. Entonces, mimetizando lo buena que son las escuelas de negocio en España, o sea, hay muchas, cuatro o cinco grandes escuelas de negocio, ¿por qué no hacer una pequeña entidad, donde puede haber diferentes niveles y que aquí cualquier persona que quiera montar un negocio puede haber un mes, cualquier persona ya que quiera ser un director de Otea, pues este tendrá que hacer más tiempo, ¿no? pero que fuera el tema de las finanzas, no cocina, sino el tema de las finanzas. Yo he sido presidente cinco años del consejo asesor de Baskin y de Center y tengo mucha relación con ellos y le decía que ahora con esto de la COVID hay que entender que cuando alguien va a una escuela de cocina o de restauración o universidad gastronómica, su primer foco tiene que ser la gestión y administración y esto lo estamos viendo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante para Canarias el que empiece a trabajar de cara al futuro donde los grandes empresarios que los hay ayuden a las pymes a crear conceptos. Recuerdo cuando estábamos allí tenéis una ventaja con el tiempo que es brutal para hacer todo el tema de espacios culturales medio al aire libre, medio interior, invernaderos todo este proyecto de este concepto de lo que podríamos llamar museos, ¿no? Pero no tienen que ser solo museos. Tenéis una ventaja competitiva muy grande. Pues no es lo mismo 20.000 metros cuadrados de invernaderos muy modernos que 20.000 metros cuadrados de hormigón y todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es importante y creo que lo hablaremos ahora a las preguntas es prepararse para el futuro. Si no te preparas para el futuro, no hay futuro. Esto es algo que entendemos. Ya sé que ahora dices, bueno, ya, pero es que yo no llego a final de mes. Esto es otro tema. Esto no es que no hay al tema de llegar a final de mes es un tema de lo que les decía, hacer el balance, ver dónde estáis. Cachaban, en este caso, cuando le llevéis vuestros números os podrá decir cuál es la realidad y ver las posibilidades. Y si, por desgracia, tú tienes que cerrar, pues bueno, oye, ya volverás a abrir otro negocio. El 10% de los restantes se cierran cada año. Ya sé que esto no es aquello muy motivador, pero es que yo tuve que, yo era asesor de un hotel maravilloso en Sevilla, Hacienda Manazuza, y el propietario tuvo que cerrar en el 2010, creo, 2010-2011, por la crisis del 2008, porque, claro, estaba fomentado mucho en los eventos que hacían las grandes empresas. Aquellos se quedaban en el hotel, cerraban el hotel cuatro o cinco días y de estos hacíamos igual 10 o 12 que nos mantenían la no temporada. Con la crisis de 2008, esto se fue a Garete y se tuvo que cerrar. Y no por esto aquello me pega un tiro, ¿me entendéis? es decir, pues bueno, cuando uno hace todo lo que puede, lucha, es honesto, es ético, oye, hasta ahí, ¿no? Y también unas palabras también de ánimo a los proveedores y a los distribuidores que nos sirven, ¿no? Que, por desgracia, también van a sufrir y están sufriendo, pues claro, si un constante cierran y no puede pagar, pues lo paga el proveedor y el distribuidor. Y sobre todo hay que tener cariño, ¿no? Creo que es muy importante el darles ánimos y cariño y respeto porque se nos llena la boca de que hay que cuidar el producto, el producto, el producto, el proveedor, el proveedor, pero cuando vienen maldadas a veces nos olvidamos, ¿no? Porque de una manera humana seguramente dice, bueno, primero me salvo yo y después los demás. Está bien todo esto, pero creo que hay que ser, lo que digo, ponerle un poquito de cariño, al menos en explicar ser transparente y ser honesto. Pues bueno, yo creo que he hecho una, bueno, una pequeña explicación y ahora vamos con las preguntas y así iremos sacando y sobre todo lo que os interese lo que queráis. Juan Ramón. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Como tú decías, hay una batería de preguntas con las que podríamos hacer dos conferencias más o pueden continuar añadiendo, voy a intentar juntarlas todas a las que hemos visto, pero yo empezaría con una primera que habla de que el post-Covid desde su punto de vista y pequeña experiencia, aunque lleves tiempo abierto, ha sido como la apertura de un nuevo local con nuevos espandallos, nuevo proyecto, nuevas cartas. ¿Qué opinas sobre esto, Ferran? Mira, cada negocio es diferente. Hay 330.000 establecimientos de hostelería y es que no hay una... Eso yo, por ejemplo, mira, ayer fui a cenar a un sitio de rosas que es un chico argentino que tiene un buen sitio de carne, se llama La Golondrinas, que es amigo nuestro y trabaja en tres personas y uno de ellos es el propietario, bueno, le tiré dos sueldos. Hice los números muy rápidos, ¿sabes? ¿No? Y vi que, hostias, es decir, que con poco le salían los números, ¿no? Porque es un sitio muy pequeño, paga muy poco alquiler, puede rotar, ¿no? Porque hay gente que viene a las siete y tal, igual, pero es verdad que no puede abrir al mediodía porque aquí en verano es difícil y esto es una historia y este, seguramente, si nos presentaran los números a ti, Juan Ramón y a mí, le daríamos un crédito. Entonces, no, si lo estuviera pasando mal. Sin embargo, claro, cuando tú vas a Barcelona y vas a un sitio que ahí se vende empleado, ¿vale? Y que estás pagando 12.000 euros de alquiler y que te vienen cuatro cubiertos, Juan, no hay ni carta ni sobre, ¿sabes? Lo que pueda haber, no hay una. Yo, a ver, dentro del realismo, en un plan de negocio de cinco años, hay una primera, ¿no? Un primer momento que es el de ahora que es sobrevivir. Nos tenemos que dejar de tonterías y es sobrevivir, ¿vale? Cada uno a su manera. Y no pasa nada, ¿sabes? Hay que sobrevivir y tienes que ser lo bastante frío para saber si, si, en qué categoría estás. Si tú estás en la categoría como muchos amigos míos en Barcelona, donde el 90% de su público es extranjero, es que no hay nada que hacer. Esperar. Esperar que se abran las fronteras. ¿Cuándo? Pues no lo sabe nadie, perdona. Esto no lo sabe nadie. Yo creo que el querer aquello, ver el futuro post-Covid como un futurologo, ni yo ni nadie, vemos que cada día se equivocan y tal. Y como tú decía, Juan Ramón, antes, semana a semana. Yo creo que hacer, para sobrevivir, porque a veces lo ves muy negro, a veces el negro y a veces el gris. Yo creo que al sobrevivir es lo más importante. A partir de aquí, cuando yo estuve en Anzalote la última vez y también en Las Palmas y tal, recuerdo que hablábamos de que ya había un problema o varios problemas donde en los modelos de negocio y la rentabilidad de los restaurantes bares cada vez era más baja. ¿Por qué? Y el primero, recuerdo, eran las ocho horas. Según me decía, hablábamos, las ocho horas, ahora nadie se acuerda de esto. Pero en febrero, enero, diciembre, noviembre, todos estos seis, siete meses estuvimos todos y esto cómo se hace. Claro, porque si hay que cumplir las ocho horas, hay que subir los precios. No hay tutía, ¿eh? No hay tutía. Bueno, también el tema fiscal, la presión que tiene que haber. Vamos, yo estoy en contra de que no haya, de no pagar los impuestos. Yo pago mis impuestos y quiero que todo el mundo los pague. Pues esta presión, si bien, también hay que subir los precios para que estábamos en un hecho estructural, no coyuntural, que estamos viendo. Claro, ahora se ha juntado este tema estructural con el coyuntural, que es la COVID. Y de esto se ha dado un cóctel que nadie sabe qué va a pasar. Yo, el viernes, si no creo que el jueves, parte de la usura gastronómica, que es el certamen, ¿vale? Se van a apuntar 20.000 personas, se han apuntado 20.000 personas, tal, y hoy hablaba con Benjamín, que es un organizador, y le decía, es que la gente que tiene un negocio, que va a montar un negocio, tiene que tener claro qué va a ganar, qué puede ganar, cuál es su modelo de negocio. Claro, entonces, cuando dices, bueno, pues el futuro pasa por sitios pequeñitos, perfecto. Mira, hay un sitio aquí en Terrassa, que se llama, ¿vale? Es de un cocinador que se llama Arturo, Artur, que tiene también un cocinador, que se llama Aur, un chico muy bueno, muy grande cocinador, y que el otro día, ¿vale? Explicaban que él, el sitio gourmet, que está en Barcelona, lo tiene medio, a medio gas, bueno, habiendo viernes, sábado, tal, pero el que tenían en Terrassa, que era de su familia, ha hecho un restante pequeñito, te que wey, te que wey, y el delivery solo sale el domingo, pero ha hecho un modelo que no, no te lleva ni globo con el delivery con todo el respeto del mundo personal, que tienen todo el derecho del mundo total, sino, vamos a un sistema de taxis, muy sencillo, bueno, y lo de controlado, poco y tal. Bueno, entonces me decían que con esto iba saliendo, ¿no? Y vas a ver, saliendo cuánto es, 10.000 euros al mes, 5.000 o 3.000, esto es muy importante, sobre todo de cara al futuro, recordar, de cara al futuro el que monte un negocio, cuánto es, cuánto quiere ganar, y si lo que quiere ganar y en el modelo de negocio le va a funcionar, yo creo que es vital, vital, esto, que hayan unos estándares de 5 o 6 modelos de negocio, y dicen, vale, si yo hago un local que factura cada medio millón de euros con tanto personal, con tanto, puede ganar tanto, si factura un millón y tal, Y tenerlo claro, creo que el post-COVID pasa por formar un... Por favor, ver lo del Campus Lab Cachaban y ya lo veréis, lo explicamos perfectamente, tienes que tener claro tu modelo de negocio. Ahora, hay que entender, yo cuando, yo me enfado mucho con el tema que la gente se mete con el turismo, ¿sabes lo? Que si el turismo, ahora resulta que el turismo tenemos la culpa de que haya un bicho, ¿sabes lo? Ya es lo último. Y el turismo es el ámbito más innovador que hay en España en comparación con el PIB, sin duda alguna, y el que me diga que no, que me lo diga, no hay nada tan importante a nivel económico que somos tan innovadores, porque parece que somos cuatro tontos, ¿sabes? Y tontas, que no sabemos hacer la un con un canuto, ¿sabes? No, hombre, algo habremos hecho, ¿no? En este país a nivel de gastronomía, tal, tenemos los mejores hoteles de tres y cuatro estrellas del mundo y lo debato con quien quiera. Entonces, hemos hecho muy bien las cosas, entonces, perdona, a toda esta gente que dice que hay que cambiar, que hagan cosas ellos y ellas, que hagan cosas y que nos dejen a nosotros, porque claro, el mundo lo tenemos que visualizar sin el COVID, porque si no, perdona, aquí es imposible hacernos un futuro. Oye, con el ámbito de la innovación que tú acabas de hablar, hay muchas preguntas en este sentido. Una de ellas es hasta qué punto la innovación, yo creo que una parte lo has explicado, va ligada a la gestión y al éxito en el negocio o en los negocios y otra que podemos vincularla con ella que es mucho más táctica, es mucho bajada mucho más bajada al terreno que es, ¿qué opina Ferran Adrián sobre la robotización en las labores de cocina o cocineros robot? Bueno, la robotización existe, el robot ya, el Robocoup, ya existe, ya hay máquinas y tal, pero entiendo que son, pero seguramente hay tipos de restauración que va a funcionar en un fast food, en unas elaboraciones sin duda alguna, pero quiero decir que ya existen los robots, es decir, un horno ya te hace una función que tú antes tienes que abrir una parrilla y tal, ya está, en verdad sigue siendo muy artesanal la gastronomía, pero sin duda alguna va a funcionar, no sé si tardamos cinco años, diez o veinte, y en cosas normales, ¿sabes? Unas patadas fritas o congeladas que te lo ponga todo y te lo de ya en el cucurucho y tal, yo creo que sí que va a funcionar porque es una lógica y tal. En cuanto a la innovación, a ver, este es un tema que yo siempre pongo en cuestión, yo llevo siete años estudiando la innovación y la innovación hay que entenderlo de una manera que es muy compleja y muy diversa. Si tú vas al Centro Nacional de Actividades Económicas, se llama CENAI, podéis ir cualquiera, veréis las categorías que hay. En cada categoría hay profesiones diferentes, por ejemplo, en un restaurante hay un sommelier, un director de sala, un cocinero salado, un cocinero dulce, puede haber, claro, para ellos la innovación puede ser diferente. Entonces, el hacer un dogma, crear un dogma para la innovación no funciona, esto primero. Dos, si hablamos de innovación al máximo nivel, esto pasa pocas veces, ¿sabes? no. Estamos no esto que las grandes empresas se llaman innovación de objetivo. Bueno, no hay que obsesionarse, no hay que obsesionarse, porque esto pasa pocas veces. El iPhone 1 es el 1, el 10 no lo mismo. Sí que creo que tienes que tener una actitud innovadora. Y esto lo vais a entender muy bien con el teletrabajo. Muchas empresas están diciendo que, no, bueno, yo ahora, yo voy a innovar porque voy a introducir en el teletrabajo mi empresa. No, esto no es innovar. Si el teletrabajo hace años que existe, yo llevo teletrabajando hace 10 años, lo que tú vas a hacer es introducir un cambio, ¿no?, en tu empresa. Es decir, un modelo que no había tenido éxito por el puñetero bicho, ahora está teniendo éxito. Pues no había tenido éxito. No era una, era, bueno, más o menos, ni en el mundo, por mucho que digan, ni en Alemania, ni en Silicon Valley, ni tal, sino Google no había estos sitios tan bonitos, ¿sabes? No, la gente quería, ¿sabes? ¿Qué sucede? Hay, como sabemos todos, Juan Ramón, hay, ¿vale?, el líder, dice, señores, señoras, teletrabajo. Si el equipo, ¿no?, la cultura organizacional del equipo empieza a poner problemas, es que no tiene una actitud de calidad. Y aquí tenemos problemas, que hay empresas que están teniendo problemas, ¿sabes? Que no quieren ponerlo por lo que sea, tienen todo el mundo que tiene derecho, ¿eh? Pero esto no es innovación. Esto es que las empresas, en mi opinión, lo que tienen que tener es una actitud al cambio brutal. El no, 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 no tiene que ser. Tiene que ser, vamos, vamos, vamos. Perdona, vamos, vamos, hay que tener siempre cuidado con los cambios, que no cuesten dinero, pero ya. Yo creo que si tienes calidad, si tú intentas hacer calidad, la calidad relativa, es decir, en un fast food, tienes que ser, tienes que tener las mejores patatas congeladas del mundo, igual de patatas fielas con aceite de oliva, ¿vale? Das calidad, eficiencia, una pyme necesita que con pocos recursos hacer muchas cosas y actitud al cambio versus actitud innovadora, yo creo que ya es bastante en una situación normal. Con la COVID, no, porque como he dicho, si no hay turismo extranjero, los que iban a tener turismo extranjero con los que iban no va a funcionar, pero no es en una situación normal. Yo creo que es esto lo que queremos decir muchas veces cuando hablamos de innovación, pero que no lo sabemos, seguramente, no lo sabemos decir, ¿sabes o no? Porque en verdad la innovación es la introducción de un cambio creativo, que no tienes que quedar tú y tal. Pero hay una cierta excesión a veces, con esto, esto hablábamos contigo cuando me ha recordado la banca, yo veo la banca española súper innovadora, ha sido súper innovadora, pero es que parece que cada mes tengáis que inventar la pólvora, cada mes, es que no puede ser inventar la pólvora cada mes, ¿me entiendes o no? Es que, oye, si las empresas más innovadoras del mundo, Google, Apple y Microsoft, lo que hacen es crecer comprando empresas, no va a resultar. Creo que el mundo post-COVID alrededor de la innovación tiene que pasar por una cierta bajada de aspiración a nivel de esta innovación disruptiva que pasa pocas veces. Oye, hay en este sentido y con el tema de innovación y gestión, hay un punto donde una de las personas que participa en la sesión nos pregunta o te pregunta qué, y de la administración, ¿por qué? Y te lo pongo en largo. Puede que la visión de la empresa de CaixaBank y el conocimiento que tenemos los empresarios dista mucho al que tienen las administraciones públicas de la realidad y necesidades y subraya rápidas y efectivas. ¿Qué opinas de la actuación de la administración? Bueno, si hablamos de ahora, a ver cómo está, vemos todos, la administración está desbordada, pero aquí y en Estados Unidos, ¿eh? En España. Lo digo porque esta sensación y yo no soy de ningún partido político, es decir, que no vean nadie, ¿vale? No, ¿sabes? No, ningún de los políticos, pero esto de que aquí somos un horror, aquí ya sabes, no, bueno, sí, seguramente estamos haciendo muchas cosas mal, pero oye, París, París, ¿eh? Que hoy están cerrando los bares y tal, a ver, y quiero decir que están desbordados, y luego he hablado con varias personas y es que es muy difícil de hacer. Es verdad que seguramente no escuchan a la gente que sabe y esto es verdad, yo creo que en este caso en lo que es Osteria, tenemos Osteria de España que es una organización que además tiene medios y tal y que lo llevan diciendo desde hace ya siete meses que como no se haga algo que es que el 50% de los negocios en 2022 no van a existir. Que se lo están diciendo, no, 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 entonces a veces no son conscientes de esta gravedad y esto es un efecto dominó porque cuando dicen que el PIB del turismo es el 13%, no sé qué, que va a quedar mucho más, ¿por qué? Y esto se está viendo ahora, el turismo y la hostelería, ¿eh? Junto, que es a lo que yo me dedico. Claro, ¿qué pasa? Que como no hay una tienda de zapatos, hay una tienda de zapatos que los ha tenido que cerrar en Barcelona porque trabajaba un turista, esta tienda de zapatos ha dejado, perdón, ha dejado el cliente de una eléctrica o de una teleco o de un banco, pero además no va al restante porque el restante no puede comprar zapatos o lo que queda. Entonces, la dimensión económica de la hostelería y el turismo, la gente no es consciente. Por esto, yo cuando veo que se meten de esta manera, ¿vale?, como tal, es que es increíble, es increíble, o sea, no, que es, ha sido la gallina, fue lo que nos aguantó la crisis de 2009 fue el turismo. Si no fuera sido por el turismo, ¿vale?, no fuéramos aguantados. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ahora tenemos aquí? Pero, claro, esto no hay ningún, nadie, los 100 mil nobles, los 100 mil nobles de economía se pueden juntar y no había nadie que decir, oye, habrá una pandemia y estaremos todos así. No hagan turismo y se dedican a hacer, no sé qué, porque en España no vamos a competir con Silicon Valley, ¿no?, digo yo. Oye, que Apple vale más que todo el IBEX español. Entonces, claro, creo que tenemos que saber dónde estamos, dónde somos buenos, fomentar a tal, entonces, yo creo que la administración no es consciente de lo que representa el turismo y va a estar ahí y va a representar. Entonces, hace falta un rescate de esto. Lo está diciendo, no lo digo yo, lo digo porque yo no soy el experto, Juan Ramón, y no, yo me toca, me toca reflexionar y compartir con vosotros lo que yo sé. lo dice la historia de España que es donde hay personas, ¿vale?, que están hablando con el presidente de España, ¿no?, están de eso y que es muy, muy, muy fuerte. Oye, en ese ámbito, si como comentabas, de Excel Tour también ha salido esta reflexión sobre el impacto real que tiene el turismo en España, no tan solo el directo, sino el indirecto que es mucho mayor de lo que es el directo. Oye, preguntan también sobre un aspecto desde dos puntos de vista. ¿Cómo afectará el teletrabajo y la educación online a los modelos actuales de restauración? Añadiendo que, claro, que la gente si está teletrabajando pues no va a los restaurantes, no va a las cafeterías, no va a tomar papas o no va a tomar una cerveza cuando sale del trabajo. ¿Crees tú que esto va a afectar de una forma permanente? Esto, cuando empezó la COVID, yo lo comenté, la gente se me echó encima, ¿sabes no? Ah, tal, tal, con el tema de los bares de comida. Para mí es un signo de identidad de la gastronomía española. Los bares de comida son algo bastante único en el mundo como concepto. Porque un bares de comida no es una tractoría, no es un bistrón, es algo más sencillo donde se hace un trabajo maravilloso. Y yo le dije, ostras, cuidado porque es claro, el teletrabajo esto puede ser brutal. Porque además, normalmente estos lugares no tienen demasiada solvencia, ¿vale? Para aguantar mucho con eso. Entonces, en las zonas de oficinas, en Barcelona, te digo por lo que yo he conocido, está siendo demoledor. y esto sí que es una tristeza brutal y tal. Bueno, entonces, dentro de esto seguramente tendremos que crear los nuevos bares de comida. Los sitios que aguanten serán nuestros estandartes, ¿no? Nuestro faro y se cuenta para crear un nuevo concepto adaptado a lo que está pasando actualmente, ¿no? Porque es verdad que el teletrabajo puede ser, cuando volvamos a la normalidad de verdad, yo creo que habrá gente que volverá al trabajo, pero se va a quedar y ya no solo es esto. Las reuniones de trabajo hoy en día, una reunión en Barcelona-Madrid a la reunión de una hora, perdona, es que no tiene sentido, a no ser que sea un ámbito, por ejemplo, el arte. El arte, me decía un amigo, que el mundo del arte no funciona en el teletrabajo. ¿Vale? Para comprar una obra tal no funciona. ¿Vale? No. Claro, el ámbito, hay ámbitos y ámbitos, ¿no? Pero los ámbitos más comunes, más que todos, que los que están haciendo la teletrabajo, pues ponte eso lo que se queda el 50% de la gente que haya, es decir, un 20% esto sería demoledor. Bueno, a cambio, dicen, bueno, pero el delivery tendrá éxito. No es tan así. No es tan así. Yo, cada, cuando hago una webinar, hoy no me acordaré de hacértelo, Juan Ramón, a la gente que está anteriormente, les pregunto si teletrabajan y si cocinan o compran delivery. El promedio es 70% cocinan, 30% puede hacer un delivery o un takeaway estar abajo. Entonces, aquí, los que están saliendo reforzados de esta crisis es la alimentación. Es cosa que me parece fantástica, porque yo me he dedicado y me dedico a esto, ¿no? fuera de excepciones, por ejemplo, el mundo del vino está pasando duro, pero la alimentación pura y dura, la que no iba tanto a restauración y tal, está de eso, porque la gente está cocinando, aunque sea un bocata, ¿sabes? O sea, o si no, pues que le da pereza porque ya te compra comida, aquello preparado y la que hay en tal al micro. Entonces, el tema del delivery, yo... Hay una pregunta, perdón, Ferran, hay una pregunta que parece, por eso tú tienes esa visión de futuro, porque parece que la hubieras visto, que no es el caso, que pregunta precisamente por los servicios de delivery y cómo combinarlos con la restauración, con la gestión de un restaurante y cuál es tu opinión sobre eso, que como he visto que ya entrabas por esa vía. Bueno, primero hay que saber qué es el delivery, porque la gente nos confunde con... El delivery es que te lo traen, es el servicio. Seguramente el servicio será genial, será un futuro increíble. Lo que no tengo tan claro que sea el futuro para un restaurante. ¿Me entiendes? Claro, te he dejado, yo para grandes esos de delivery, los que hacen, para el simplifico, las motos, las empresas de las motos, todos conocen, con el globo del delivery y tal, seguramente van a funcionar como la venta online, ¿no? Va a funcionar. Pero no tengo claro que se hace un nuevo modelo o los márgenes para el restaurante son muy pequeños. Entonces, si vas a vender 10 para el delivery, entonces, yo creo que va a haber una... Ya está pasando, ¿no? Hacer ciertas joventuras de cocineros con... Puede ser con globo, con Uber, con tal... Bueno, veremos a ver. Yo confío más en el takeaway en un restaurante y si me apuras, en una cosa que siempre explico, lo digo por si alguien que me ha escuchado de la vez, en Barcelona hay un sitio de pollos alas de hace años, el Kikiriki, que está en la Plaza España, fue uno de los primeros sitios donde, desde hace, yo creo, 12 años o así, así que ya es bueno, hay una máquina vendida que te venden caldos, sofritos, unos callos, puntos de pollasado y está abierto todo el día, ¿sabes? Como es Vendil, esto lo encuentro genial, es decir, que tú tengas un pequeño restaurante y tengas una máquina bien bonita allá, que tus vecinos, fíjate ya tus vecinos o vecinas o tu entorno alrededor te pueda... Esto puede ir a la espadilla de la espadilla de la espadilla es una máquina expendedora y funciona, ¿no? Entonces, que esta combinación entre TAC y WE, ¿no? Máquina expendedora, el pequeño restaurante y el delivery entendiendo que hay que cambiar donde el restaurador tiene que ganar algo porque si no, y bien, ¿no? Puede funcionar. Lo digo porque esto cuando la COVID hubo una... Todos los restaurantes están empezando a hacer delivery, seamos revistas, han quedado cuatro, que algunos seguramente funcionarán y algunos igual harán una compañía y tal, pero siempre tendrá que ser asociada con el delivery, es decir, con lo que es el servicio. Es diferente la experiencia en un restaurante que en un delivery, como una persona nos decía aquí. Oye, y hay una pregunta... Perdona, es importante, cuando tú te gastas 80 euros, 50 euros, hombre, igual me como un bocata y ya me lo acuerdo de mañana para ir a un restaurante. No, pero la comida del día a día, entonces, el problema que hay es que si tú pides un plato, una elaboración de 10 euros, claro, ¿cómo quieres que le quede al delivery y al restaurante? ¿No? ¿Cómo va a quedar? Es difícil, difícil. Habrá que buscar un nuevo modelo. Y para... Te preguntan por la cuadratura del círculo, Ferran, y preguntan de cómo se resuelve la ecuación de bajar precios para fomentar la vuelta del cliente a los establecimientos en condiciones que garanticen su salud y el mantenimiento de los mismos estándares de calidad. Esto es imposible. Es imposible. Es que si no... Si no... Es que seríamos muy tontos y tontas porque lo hemos hecho mal antes. Esto es imposible. Es como... Y esto hay que explicarlo muy bien. Porque cuando hablabas antes de la administración, si tú no lo explicas muy bien, no funciona, ¿no? Porque, claro, se piensa que va bien. Pues dicen, no, perdona, si ya con el 50% ya se han dado los números. Es que no lo digan, mire, con el 50% no salen los números. Porque, además, lo que pasa es que no hay un buen servicio muchas veces porque tienes poca gente, tienes pocos empleados y es el pez que se mueve de la cola. Entonces, no hay... Es que no hay. Lo ha explicado muy bien. Es cuadradura del círculo. Es que no sé cómo se hace. A ver, no... Pero no... No un restante. Porque otra cosa, otra cosa es hacer una estrategia de alguna manera que para esta situación tú hagas, ¿vale?, durante un tiempo un modelo. Pero tienes que con cuidado para que, claro, yo, si soy cliente de un restante, yo vale al menos 60 porque quiero tener gente. y cuando de aquí un año me vas a coger 90 es que me voy a cabalear. Entonces, tienes que ir con mucho cuidado. Yo creo que hay que decir muy claro que las cosas cuestan lo que cuestan. Y si no... Es que no hay modelo de negocio. Es que no hay tu día. Es como... Si en un autobús... En un autobús ¿no? Van cuatro personas. Una de dos. O pagan mucho más o es que el autobús no va a funcionar. Lo digo porque es que es lo que hay. Ya sé que es duro porque la gente muchas veces piensa que yo tengo una piedra filosofal, una piedra que voy a dar soluciones. En esto no. Yo la única solución que tengo clara es planear el futuro. Esto lo tengo clarísimo. Si no planeas el futuro ahora no habrá futuro. Entonces, lo demás soy tan, tan poco poco experimentado como vosotros y vosotras. Solo puedo decir que saber dónde estar. Hacer vuestro balance, hacer un presupuesto anual, hacer... Y esto es fácil. Son... Creo que son ocho horas en el campus Las Cachaval después que alguien te ayude a las cosas que no entiendas y tú en un mes has entendido de qué va todo esto. Y sabrás qué enfermedad tienes. Que lo primero que tienes que saber porque seguro que alguna enfermedad tienes. Pocos están super sanos. Pocos. Pocos. Algunos habrá. ¿Vale? Todos tienen unos una gripecilla, otros una gripe, otros ya tienen una neumonía y algunos tienen neumonía donde no... Donde te tienen que dar allí inyección rápida. Claro, no. Oye, y hablando de futuro que tú lo has comentado y has insistido mucho en la sesión nos preguntan precisamente por el futuro de los profesionales y dicen sin saber cuánto va a durar esto y como profesor y profesional del sector ¿crees tú que habrá sitio para estos jóvenes que se están formando y vienen muy fuertes? A ver, en el peor de los casos, el peor, nos vamos a la gripe del 18 y a la primera y segunda de la guerra mundial. Vamos, son tres escenarios ¿vale? Porque si quieres la crisis del 2008 o la del 92 pero no fue el 9 como lo que estamos hablando. Yo miría los tres casos la gripe del 18 la primera y segunda de la guerra mundial. Después de estos dramas ¿vale? Siempre ha vuelto la restauración por lo que tenemos que tener claro que esto va a volver. ¿Cuántos años? Es lo que yo no sé. Nadie. Claro, recordad los felices años 20. Los felices años 20 viene después ¿no? de la gripe y la primera guerra mundial. Claro, va a volver. El problema es esta incertidumbre. Yo creo que el gran problema que hay es que al haber yo creo que en la gripe del 18 no creo no, vamos, he estado leyendo un poquito y es muy interesante. ¿Sabéis por qué se llama gripe española? Porque España fue el único país que no la censuró. Yo no lo sabía esto, ¿eh? Sí, sí, entonces fue el único país que no la censuró y fue el único que le iba a conocer, pero esto estaba pasando en todo el mundo y lo escondieron. Entonces, claro, hoy no puede ser esto. Con la información que hay todo el mundo estamos informados y esta incertidumbre, esta ansiedad hay un... Es muy, 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 muy dura. Es lo que yo hablo ahora de no solo solvencia económica, es que hace falta una solvencia emocional. Es que tienes que tener mucha sangre fría, ¿vale? Tal, para estos momentos y esto es así, no nos podemos engañar. Entonces, claro, yo no tengo... No sé qué pasará. A mí cuando me dicen no, es que en enero es lo que... Oye, que el Mobile Congress tiene la... La gente del Mobile Congress tiene la información hasta junio, hasta julio, pero los que tienen más información sin duda alguna es el foro de Davos y el foro de Davos la han cancelado hasta no sé cuándo. Dicen que... Claro, entonces no podemos... Ya sé que es duro planear el futuro a largo... A medio plazo. Es más fácil hacer un futuro a largo plazo, a cinco años, cuatro, tres, dos y uno, que al revés. Hoy, tal, tal y tal. Entonces, tiene que ser semana a semana y cada uno al final esto es un busca vida. Cada uno se busca la vida con tricuñuelas, ¿no? Así de claro, tricuñuelas de poder hacer espabilarse y cada uno lo hace como puede. Si yo tuviera un restaurante que yo no tengo, yo tampoco me fuera salida esta, ¿eh? Si yo... El otro día contábamos, si fuera hasta el estado abierto el Bulli y nos fuera acogido, ¿sabes? La temporada que abríamos, nos fuera... Fuéramos perdido un millón de euros, ¿eh? Si no tenía un millón de euros en el mano. Si es que claro, nosotros teníamos una estructura muy grande y tal, pero no, no, aquí no hay ni Ferran Adrianes ni puñetas, ahora no. Todos somos igual y lo único no es nuestra experiencia en decírtelo, te digo, al menos tienes que saber dónde estás para tomar decisiones. Lo simplifico, Juan Ramón, para que cualquier persona que nos escuche vaya al banco y habla con un gestor de Cachaban, tiene que decirle él cómo está, no al revés. No tiene que decirle Cachaban y decirle si no, no vas a creerle, no le vas a creer y no vas a tener confianza. Nosotros hacemos eso de escuchar, hablar y hacer, que es la mejor fórmula que hay para conocer lo que pasa con un cliente. Oye, hay una pregunta que precisamente va relacionada con parte de lo que has dicho hasta ahora que preguntan que después de esto y de esta situación y tú comentabas lo que hubiera pasado. Dice, ¿podrán seguir proyectos como el Barry de tu hermano Albert, el Selleda Can Roca y tantos otros con estrellas, estrellados o no, con grandes equipos de cocina y sala pagados como toca? Bueno, ahora vamos por otro lado. Mira, si vas a la bolsa, Louis Vuitton, el grupo, ¿sabéis? Louis Vuitton tiene muchas marcas como, ¿sabéis? Ahora no, hace dos semanas que no lo ve, pero la última vez que lo vi habría bajado solo un 8%. Este año, ¿no? Pero con lo que el lujo va a existir. El tema es el viajar, claro, si tienes dinero, ¿sabéis? No puedes viajar es que no te lo puedes ni gastar a no ser que hagan tonterías, ¿sabéis? borradas. Bueno, pero es que la gente, claro, una de las maneras de gastar el dinero era viajando, viajando, vacaciones, tal, tal, tal. Entonces, va a existir. A partir de aquí, cada uno va a ser, mi hermano Albert, por ejemplo, él en propiedad solo tiene un restaurante que es el Inma, los otros, ¿vale? Pues tenía un acuerdo con la familia Iglesia y tal. Veremos qué va a pasar con esto, ¿no? No, no, no está claro. El selle, el selle, son puntos y aparte porque han sido dos veces mejores restantes del mundo. Si alguien que ha sido dos veces mejores restantes del mundo no se salva, no se salva nadie. Esto se aclaró a nivel de grande restante. Pero para seguir, el tema es cuánto tiempo. Ya te digo, es que si tú en Barcelona hay muchos lugares que no han abierto. Estamos hablando que si no abren, vamos a poner, hasta 2022 es un año y nueve meses, es decir, 21 meses sin ingresos y solo gastos. Aquí no hay secretos, solvencia. ¿Tenías dinero o no tenía? Ya te puedo decir, mi hermano Albert un día abrirá el Inma, seguro. Bueno, esto lo tiene seguro porque tenía solvencia y tal. Lo que no está claro es si será el año que viene o tendrá que aguantar en 2022. El Inma es un tratante que trabaja con muchos, con muchos extranjeros. Y cada caso es diferente y ya no es tan importante, esto lo sabes tú mejor que yo, Juan Ramón, el dinero que debas, sino si tienes un proyecto para generar el dinero para devolver este dinero. De que tú puedes deber 8 millones de euros pero yo te presento un proyecto, bueno, mira, tendré un ejemplo porque esto es público, no es un cliente más cliente de que a Chabal. Nando Yubay, esto lo explicó en Gastronómica, yo debo 9 millones de euros. 9 millones de euros, ¿eh? Y tengo que devolver cada año un millón de euros. Estamos hablando de cifras dentro del mundo de la rotación mostruosas. Pero voy para adelante porque él tiene un proyecto que en una situación normal puede tener varios, muchos beneficios. Entonces, es creíble, ¿vale? Es creíble. Entonces, no está tan ligado, ¿vale? Esto que la gente que nos escucha no entiende. digas que yo tengo dinero, que sí que es importante no deber dinero, pero mucho más importante el poder generar beneficio para pagar en el futuro. Oye, nos quedan, muchas gracias, Ferran, nos queda la última, la última pregunta. Me sale mal por las que se pudieran quedar, vamos a intentar condensarlas aquí para cumplir con el... Hacemos otro día, Juan Ramón, si no. Haremos otro día. Esto tú ya sabes que yo lo cazo al lazo. Está bien, está bien, yo creo, ¿sabes qué para? ¿sabes qué para? Juan Ramón, creo, por mi experiencia y por lo que veo, que es de las cosas que funciona, ¿vale? El tema de las... Es decir, hacer un personal o no no cambiaría mucho lo que estamos hablando. Hay otras cosas que sí, que hay networking o tal, pero esto funciona. Entonces, yo encantado de estar otra vez con mis amigos de Canarias. Tomamos la palabra. Para acabar, ¿podríamos esperar una evolución, revolución en la restauración teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado y lo he dejado para el final, todo lo que hemos hablado hasta ahora de las necesidades de reinvención de muchos de los restaurantes, de los segmentos, para dar respuesta a los nuevos comportamientos si es que hay del consumidor post-COVID? A ver, hay dos grandes... No lecturas de esto. El ser humano tiene un poder de adaptación brutal, ¿no? Es decir, de aquí a dos años igual la gente le importa todo lo que hemos vivido fuera de las degracias. ¿Vale? personales que esto, No lo tendrán todos por desgracia con ellos, pero igual la gente se olvida de todo y no van a ver muchos cambios. Van a ver cosas para quedar y sí, el teletrabajo. Esto sí lo tengo claro. El teletrabajo... ¿Vale? ¿Qué porcentaje? No sé. Y esto sí que marca larga del juego porque seguramente ahora se me está ocurriendo esto. Hoy en día yo montaría un negocio con TechAway, ¿vale? Un restaurante de la gente sabiendo la gente que tengo en mi alrededor que teletrabaja. Si les estoy diciendo no, no, el teletrabajo van a ver cosas. Sí, claro, esto se puede saber con la data y tal. Tú puedes saber qué zonas pueden haber y en verdad que mucha gente en las segundas residencias van a ser importantes. Va a haber zonas donde la restauración que tenía la temporada corta se va a alargar. Sobre todo los fines de semana y los días cada día. Yo creo que habrá un mapa tan atomizado en estas cosas que faltan una serie de años para ver. Pues, Ferran, muchísimas gracias. Voy a hacer y voy a intentar resumir todo lo que se ha explicado. Es muy complejo. Resumirlo para las más de 200 personas que estamos reunidas escuchando tus ideas, tu creatividad, pues no es fácil. Pero me quedaría con si fuera un periodista con un titular que es no tienes plan de futuro, no vas a tener futuro y que para tener futuro hay que aguantar en estos momentos para esperar que pase porque pasará. Por mi parte, muchísimas gracias en nombre de la AED, muchísimas gracias en nombre de CaixaBank y gracias a Caja Canarias, gracias a Fundación La Caixa y les esperamos en la siguiente sesión del foro Nueva Economía, Nueva Empresa y esperamos que haya sido y que sea muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias, Ferran. Hasta la próxima. La CaixaBank La CaixaBank La CaixaBank La CaixaBank Gracias.